¡Muy buenas pequeñucos! Bienvenidos a el mejor bocadillo del mundo. ¿Sabéis lo que es una francesiña? ¡Yo os lo cuento! Es una salsa melosa, tensa y sabrosa en la que te bañarías si no estuviese ardiendo. Es literalmente una armadura de queso fundido que envuelve nuestro bocadillo de hoy. Es sensualidad, es desproporcionado, ostentoso y muy, muy abundante. Todo eso y mucho más es una francesiña. Un bocadillo de tamaño Godzilla que proviene de Portugal y que tiene su versión más famosa en Oporto. ¡Apunta bien los ingredientes y prepárate para conocer una de las recetas más populares de la gastronomía callejera de Portugal! ¡Comenzamos! Nuevas pistas sobre el paradero del mejor bocadillo del mundo. El mejor bocadillo del mundo Todo empieza por la mantequilla. Dorada y sabrosa mantequilla. Porque el secreto de una francesiña de Oporto está en los detalles y en la salsa, amigos míos. En realidad voy a utilizar 50% mantequilla y 50% aceite de oliva para conseguir un sabor más complejo y una consistencia más densa. Una vez la mantequilla se haya derretido y sin dejar que se vuelva marrón, añade los ajos. No importa cómo los cortes porque después los vamos a triturar. Poco a poco los vas a ir dorando y cuando estén habrá llegado la hora de poner la cebolla dentro de la sartén. Muy cebolla y mucho cebolla. Tu misión es conseguir que hasta la última molécula de cebolla se mezcle con el aceite para conseguir un pochado perfecto. La francesiña es especial, tan especial que se utiliza bacon para dar sabor a la salsa. ¿A quién le importan las calorías? Si te vas a comer una francesiña, hazlo bien como lo hacen en Oporto. Dos trozacos de bacon o tocino ahumado y a vivir. ¡Pah! Un poquito de sal aunque tampoco mucha porque el bacon suele ser salado. Dos hojas de laurel para añadir sabor. Y cocina hasta que la cebolla empiece a pocharse y tenga un color dorado como el sol de la mañana. Cuando esté, añade el vino blanco y mézclalo bien. Dos minutos después añade el caldo de carne. Una cucharadita de mostaza. Os recomiendo que sea mostaza de Dijon, aunque podéis utilizar incluso mostaza dulce si así os lo pide vuestro cuerpecito serrano. El tomate triturado o tomate frito en su defecto. Y lo tradicional es que nuestra francesiña pique un poco. El piripiri, aunque tenga nombre de droga moderna fabricada por jamaicanos, es un picante suave con un sabor elegante y la opción más utilizada. ¿Puedes utilizar cualquier otro picante? Sin duda, amigo o amiga mía, siéntete libre en tu búsqueda del picante sagrado. Remueve de nuevo para que se integren todos los ingredientes y los sabores se abracen con amor y respeto. Y deja que se cocine durante unos 5 minutos a fuego medio o hasta que notes que la cebolla está en su punto. ¿Ves la pinta que tiene esto de querer bucear dentro con la boca abierta? Pues aún no es nuestra salsa, solo el comienzo de algo maravilloso. Quita el bacon y el laurel y mete el resto en un vaso batidor para darle un montón de ñiíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí suave que vas a añadir de nuevo a una sartén limpia. Añade también el brandy, aumentador de sabor supremo. El vino de Oporto con su toque dulce y sabroso. El vino de Oporto tiene un sabor muy especial y por lo tanto si los quitas de la receta el resultado cambiará. Eso quiere decir que sin vino de Oporto no puedes hacer la receta. No, aunque no es lo mismo podéis utilizar cualquier vino dulce que tengáis a mano. También os digo que no es nada difícil de encontrar en supermercados. Y una lata de cerveza de la marca que prefieras. Como iba diciendo, añade tu cerveza con el cariño que se merece y remueve con la fuerza de mil portugueses hambrientos de las montañas para que todos los líquidos se integren perfectamente. Solo tendrás que mantenerlo a fuego medio hasta conseguir que se reduzca la mitad y su densidad se multiplique exponencialmente. El resultado es esta salsa, densa, sensual, brillante y totalmente adictiva. El secreto de cualquier buena francesiña que se precie. El pan siempre debe ir tostado. Debe ser pan de molde con corteza y a ser posible de un grosor superior a la media. Llamadme loco, pero lo voy a tostar en la tostadora porque tostarlo en mantequilla ya me parecía jugar la vida en modo difícil. Pero lo normal es tostarlo en mantequilla o aceite de oliva. Por cierto, aprovechando el plano, os cuento que si estáis buscando pequeños electrodomésticos como esta tostadora, baterías de cocina, ollas a presión o cuchillos, por ejemplo, ahora tengo mi selección con ofertas y descuentos solo para vosotros. Os dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo. El interior de este bocadillo lleva mucha, repito, mucha carne. Por ejemplo, salchichas frescas y longaniza. Aunque es cierto que dependiendo de donde tomes tu francesiña se toman la libertad de poner solo una, las dos o incluso sustituirlas por salchichas de paquete del supermercado. Eso depende de vuestros gustos. Nadie os va a juzgar por ello. Bueno, yo sí. No hay muchos secretos para la carne. Fuego medio alto, un poco de aceite y vuelta y vuelta. Las salchichas vuelta y vuelta hasta que estén doradas. El filete lo pones en aceite caliente y lo dejas un minuto sin moverlo. Cuando pase ese tiempo le das la vuelta y otro minuto para terminar de cocinarlo. Tiene que quedar dorado pero no muy hecho porque lo vamos a hornear. Sí, amigos míos, hay que hornear el bocadillo. Hemos hecho una salsa, han pasado por la tostadora, por la plancha y va a pasar por el horno. No es el bocadillo más sencillo del mundo. Encima de una rebanada de pan y dentro de un recipiente que se pueda meter al horno, ponemos la longaniza cortada tal y como veis en pantalla. Cubriéndola dos lonchas de jamón cocido que he cortado con la precisión de un cirujano porque soy así de tiquismiquis. Es un bocadillo que rebosa por todos los lados y a mí me preocupan los ángulos rectos porque si no me da toque. Así soy yo. Coronando una loncha de queso que se derretirá y llenará de alegría y sensualidad el interior del bocadillo. La segunda capa empieza exactamente igual pero con las salchichas. Una capa de salchichas para gobernarlas a todas. Encima el filete, también cortadito para que mi cerebro no implosione. Y por qué no, mortadela italiana. Y no le metieron dentro un cordero vivo porque seguramente no tenían uno a mano. Justo encima más queso, mucho queso, todo el queso del mundo. Primero aplasta ligeramente el bocadillo para que el contenido quede compacto y después cubre completamente el exterior con lonchas de queso. De 5 a 7 lonchas de queso estratégicamente colocadas para que cuando se funda no se vea ni una sola molécula de pan y el resultado parezca un cubo gigante de queso. A ver, los portugueses que lo inventaron no tenían muy en cuenta las calorías pero eran unos malditos genios de la gordura. Esta preciosura tiene que ir al horno a 200 grados con calor por arriba y por abajo durante unos 5 minutos o hasta que el queso esté completamente derretido. Este es el resultado amigos míos, una especie de tesseracto hecho totalmente de queso. Y no exagero si digo que su densidad es superior a cualquier materia encontrada en el planeta tierra. De hecho lo es tanto que no soy capaz de levantarlo para su presentación porque se me dobla la espumadera. Si os fijáis tengo que agarrar el pan ante el inminente desastre de magnitudes incalculables. Una vez en su lugar definitivo toca coronar con un huevo frito. Entiendo que porque no tenían uno de avestruz porque si no también lo ponen. Y cubrir con la densa salsa cargada de sabor que resbalará por las paredes del bocadillo convirtiéndolo en una montaña de sensualidad indiscutible. No me digas que ese humillo y ese deslizar de los jugos no te están dando hambre. Confiésalo, no pasa nada, estás entre amigos y todos sabemos que llevas un tragón dentro de ti. Ah, se me olvidaba, también le ponen patatas fritas. Sí, patatas fritas congeladas, porque en esencia es una comida barata de bares y callejera que no necesita de unas grandes calidades para cumplir su objetivo, erradicar el hambre en tu estómago para siempre. Nos vemos en la próxima aventura y recordad, no olvidéis jugar con la comida. ¡Gracias!